Hola Aries, bienvenidos al canal y bienvenidos a su siguiente lectura. Recuerden por favor que todas estas son lecturas generales, solamente tomen aquellos mensajes que ustedes sienten que les ha resonado de alguna forma, de cierta manera, con algo que les pueda estar pasando en estos momentos Aries, algo en lo cual ustedes necesiten respuesta tal vez, así que vamos a sacar dos cartas para ver la energía general y ahora vamos a aclarar también con el tarot, en la base se queda la carta que dice alíneate con lo divino, esta es la luna nueva en el signo de Pisces y Aries, esta carta nos está indicando que nos preparemos, que nos alineemos con lo divino, es decir que estemos confiados, que tengamos fe ahora más que nunca, porque hay algo que se puede aparecer, el hecho de que nos alineamos con lo divino, quiere decir que estamos listos para recibir algo y sobre todo que tal vez la luna nueva en Pisces pueda tener que ver o alguna luna nueva o la siguiente luna nueva que vayamos a tener. Luego está la luna nueva, nuevamente valga la redundancia, que dice, es la luna nueva en Cáncer que dice, relájate. Aries, yo sé que es bastante difícil obtener esta carta si somos signos de fuego, si yo también soy signo de fuego, así que la paciencia, el hecho de que nos digan, no, relájate, no te estreses, creo que no necesariamente ayuda en estos casos, pero sí es necesario hacerlo, ¿sí? La energía de la luna nueva en Cáncer nos está ayudando a transmutar nuestras emociones, es decir, a que cambiemos la forma en que vemos las cosas, en las que actuamos, etc. Así que esta luna, más que todo, nos está invitando a Aries a finalmente liberar la necesidad de controlar las situaciones, ¿sí? Dejemos que el universo nos sorprenda estos siguientes días. Otra luna nueva, esta es en Sagitario, que dice, enfócate en lo positivo. Yo sé que pueden haber mil y un barreras, mil y un obstáculos en estos momentos. Para ustedes, Aries, sea cual sea la razón, pero hay que tener muy en cuenta que muchas veces esos obstáculos, esas barreras, son parte del proceso, son parte de las lecciones, justamente, o es una lección que tenemos que pasar para tal vez no volver a cometer algún tipo de error, para tal vez aprender algo, para poder actuar de mejor forma. La primera carta que sale es la carta del 7 de copas. Aries, ustedes van a poder elegir entre más de una opción lo que ustedes de verdad, verdaderamente merecen, ¿sí? Tenga muy en cuenta que no todas las opciones son las mejores, ¿sí? Por ahí podemos ver, de cierta forma, en la primera y la segunda repisa, que las dos últimas opciones, digamos, esta de aquí y esta de aquí, no necesariamente tal vez sean las mejores, dependiendo de lo que ustedes, obviamente, estén tratando de manifestar, Aries. Para algunos, el color negro puede ser muy importante, puede ser su color favorito, incluso también. Y miren que aquí está la carta de la justicia, el arcano mayor número 11, que representa a Libra. Es como si, finalmente, Aries, la energía que me dan es como si, literalmente, Dios o un ángel o alguien divino va a escucharlo, ¿sí? Es como que está pacientemente escuchando. Ok, te escucho, Aries. ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que estás tratando de manifestar? ¿Qué es lo que quieres sanar? ¿Qué es lo que quieres que se vaya? ¿Qué es lo que quieres que termine? ¿Qué es lo que quieres que ocurra? ¿Qué deseas, Aries? Estamos aquí escuchándote. Es momento de que ustedes hablen con ellos, ¿sí? Pueden hacerlo mentalmente antes de dormir. Justo en el momento en el que tal vez estamos, ¿no? Ya a punto de quedarnos dormidos o estamos ya entrando en una energía de querer ya dormirnos. Es la mejor forma porque ya vamos a pasar, digamos, ¿no? A un plano mucho más inconsciente. Así que la carta de la justicia, la energía de Libra, como les dije, el número 11, dice, Aries, ¿verdad? La frase, no todo lo que brille es oro, ¿sí? Tenga muy en cuenta. Si ustedes están pidiendo que se manifiesten cosas, diferentes cosas, Aries, tenga muy en cuenta que no todo se va a manifestar, no solamente en el mismo momento, sino que pueden manifestarse cosas que no necesariamente están listas para nosotros todavía. Y simplemente es una prueba del universo para ver si las aceptamos así como están o si sabemos esperar a que finalmente estén como tienen que estar para nosotros. Miren la siguiente carta que sale. Es la carta de la torre y en la base se está quedando en las de Pentáculos. Siento que para muchos, para muchos de ustedes, Aries, ha habido algo ocurriendo. Pero no sé si se pueden dar cuenta, aquí hay una persona, ¿no?, arrojando todas las cosas de la otra persona por una torre, bueno, una casa en un último piso. Puede que haya habido una pelea, un desarreglo, una discusión. No sé si necesariamente haya pasado con ustedes, Aries, el hecho de que recién haya habido alguna discusión con alguien, ¿sí? Que haya habido un desacuerdo bastante acalorado. Pero la carta de la torre nos está hablando de una piedra en el zapato, ¿sí? Una piedra en el zapato que una vez que la lección termina, Aries, una vez que la lección pasa, que finalmente aprendemos lo que teníamos que aprender, llega esto, el as de Pentáculos. Signos de Tierra presentes, Tauro, Virgo, Capricornio. Cáncer, Scorpio están aquí con la carta de la torre. Cáncer, Scorpio, Pisces, con el siete de copas también. Esta carta no se volteó. Así que, muy bien, ahí está. La carta del ocho de bastos. Van a tener más de una buena noticia, ¿sí? Van a poder sentirse entusiasmados por la vida nuevamente. Van a sentirse motivados. Si es que hay una energía de procrastinar mucho, tal vez, Aries, puede ser simplemente por el hecho de justamente esto, que nos falta motivación. Una cosa es la motivación y otra cosa es la constancia. La constancia es hacerlo así. No nos sintamos motivados. Hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Un ejemplo, no sé, salir a correr todas las mañanas, despertarnos súper temprano, seis de la mañana y salir a correr. Por más que nos cueste mucho, la constancia va a ser que nos levantemos seis de la mañana, salir a correr, así no querramos, así no estemos en el humor de salir a correr. Pero la motivación es justamente ese empujoncito que necesitamos para poder hacer las cosas, para poder incluso disfrutar haciendo las cosas. Y hay muchas veces que nos hace falta eso, Aries, ¿sí? Esa carta del ocho de bastos. Y miren, aquí en la base se queda la carta de la reina de copas. Un cambio en su suerte. Es como si les estuvieran literalmente leyendo la tacita del té, o incluso el café también, me parece, los cuarzos alrededor. Ustedes están bastante conectados con su intuición. Aries están bastante conectados con su espiritualidad. Y eso es muy bueno porque justamente eso hace que se manifiesten las cosas que ustedes desean. Sobre todo cuando pedimos de una forma de agradecimiento, ¿no? Gracias porque esta llamada va a ocurrir. Gracias porque este mensaje va a llegar. Gracias porque este dinero se manifiesta y se hace real, etc. Signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Sagitario nuevamente aquí con la carta de la templanza. Y en la base, Aries, por supuesto, tenía que aparecer la carta de los enamorados. El arcano mayor número 6. Aries. Las buenas noticias han demorado, ¿sí? Han demorado bastante. Siento aquí que el universo les está entregando una oportunidad, o una cierta cantidad de oportunidades que se van a abrir, ¿sí? De situaciones que se van a, digamos, a fabricar especialmente para ustedes, Aries. Pero la justicia también aquí nos está indicando. Es momento de que ustedes decidan y sepan escoger qué es lo que sí es bueno para ustedes, Aries, y qué es lo que no necesariamente les va a brindar o les va a agregar algo bueno a sus vidas, ¿sí? Puede que todo esto caiga como un baldazo de agua fría, el hecho de tomar una decisión, de tener que hacerlo rápido, etc. Pero gracias a esa paciencia que ustedes han tenido para permanecer en su energía, para permanecer enfocados en ustedes, es que justamente aquí hay alguien que está llegando. Alguien que quiere ser parte de su vida. Alguien que quiere crear recuerdos con ustedes. Miren las fotografías en la parte de la base. La carta del colgado. Y en la base se quedan las devastos. Aries, recuerden, siempre que algo importante va a pasar, ¿no? A veces la gente hace un conteo regresivo. El conteo regresivo no va 5, 4, 3, 2, 1 rápidamente, no. Va de poco en poco hasta que finalmente, ¿no? Como si fuera un fuego artificial, nos deja deslumbrados. Lo digo particularmente porque aquí está la carta del colgado. El colgado nos está hablando de una persona en este tarot particularmente. No sé si se puede notar estos hilos azules o estas telas azules de la cual la persona se está sosteniendo. Porque este colgado tiene toda la potestad de descolgarse, por así decir. Si es que lo desea. Es decir, si es que hay algo en pausa en su vida en estos momentos, Aries. Si es que hay algo que no está pasando porque ustedes están esperando algún tipo de respuesta, es momento de que ustedes tomen la batuta. Que ustedes tomen la decisión, ¿qué es lo que quisieran que ocurra? Porque miren que acá en las de bastos nos está indicando que aquí llega un comienzo completamente nuevo que de verdad los va a hacer felices. Un movimiento, una acción particularmente. Puede muy bien ser la aparición de algo o de alguien, Aries. Puede ser algún tipo de movimiento, pero es que esto literalmente nos habla de movimiento. La carta del colgado es el estar estáticos y luego sigue la carta de movimiento. Así que ustedes, Aries, al tomar una decisión durante estos siguientes días, van a crear algún tipo de oportunidad que les genere movimiento en sus vidas. Y en la base se queda la luna nueva en el signo de acuario que dice trae amor a la situación. Quiere decir, amen lo que vayan a hacer, Aries, porque de verdad les va a traer mucha, mucha felicidad. Nada está escrito en piedra. Las cosas pueden cambiar drásticamente de un momento para otro. Incluso, Aries, de un día para otro también. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Empezamos nuestro día de una forma y lo podemos terminar completamente cambiándonos el rumbo. Y aquí está esta carta de la luna nueva en Libra. Miren que la carta de la justicia se estaba quedando en la base. Que dice un nuevo ciclo romántico empieza. Recuerden esa carta de los enamorados. Recuerden esa carta de la templanza. Han esperado mucho para que algo bueno, algo que de verdad los merezca, llegue Aries. Y llega alguien a consentirlos de cierta forma. El mes de agosto podría ser importante. Diciembre también. Y el mes de mayo. Se salió una letra volando y es la letra D. Sí, puede ser importante para alguien. Muy bien, aquí salieron solamente dos signos. Signo de cáncer y signo de acuario. Aquí está la letra M, la letra C, la letra R, la letra E y U. Y recuerden que también había salido la letra D, que se había caído antes de que saque las letras. Salió volando del bol. Así que por alguna razón para alguien puede ser eso importante. Acá hay un sobre. Sí, un sobre con corazones que está abierto. Una buena noticia que llega para hacerlos felices. Entonces, Aries, estén atentos a estas situaciones que se manifiestan. Y recuerden que cuando sale la carta de la torre nos habla de que nos puede caer como un balde de agua fría. Nos va a sorprender, de verdad. Este mazo, esta mano de cartas, mejor dicho. El cambio en nuestra buena suerte, justamente. El hecho de que finalmente sintamos que la vida como que se empieza a disfrutar un poco más. Así que hay menos preocupaciones y menos estrés también. Miren que acá está la energía de la mariposa, que es el arcano mayor. Un número que representa a Scorpio, que es el número 13. Así que el 13 puede ser importante. Ese número nos habla de cambio, transformación. Pero las mariposas también nos están hablando de un comienzo completamente nuevo en nuestras vidas Aries. Así que si es que esta lectura les ha resonado, los invito, por favor, que no se olviden de darle me gusta al video y de también suscribirse al canal si es que todavía no lo han hecho. Y ponga en la cajita de comentarios qué parte de la lectura les está resonando más. Y también estoy haciendo una pequeña encuesta, digamos Aries, para saber si es que hay algunos de ustedes que están en una conexión de llamas gemelas. Y si es que lo están, tal vez podríamos hacer un interactivo con respecto a eso, ¿sí? O una canalización. Así que Aries, para aquellos interesados en una lectura privada, solo a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solo los días domingo, ¿sí? Y simplemente agradecerles a cada uno de ustedes por todo su apoyo. Semana tras semana, Aries, muchísimas gracias. Y nos vemos muy pronto.